Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en Dark Souls 3 con Dark Marcus, nuestro caballero, al lado de la hoguera del boss del tutorial que derrotamos en el capítulo anterior. Y vamos a continuar. Así que... Nos encaminamos hacia nuestra gran aventura. Que no ha hecho nada más que empezar. Y como os dije, estoy muy emocionado de traeros esta serie al canal. Porque para mí es un juego que le tengo un especial cariño. Porque, como ya he comentado más de una vez, fue mi primer Dark Souls. Pues nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Joder, ese me ha dado bien, eh. Vale, muerto. Alma debilitada. Uf, el abismo. Que nos acecha. Hostia. Joder, todos estos son tumbas, eh. Joder, qué miedito me da. Caminar aquí al lado del precipicio. Abrir el menú. Vale. Eso ya lo sabemos. Pues nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Joder. Ahí hay un hueco contemplando el paisaje. Está distraído. Ahora iremos a por él. Yo creo que ahora vamos a... Vamos a ir corriendo. A por este. Cuidado. Hostia. Pero protégete, tío. Vale, muerto. Claro, al venir a por esto se han levantado estos dos que estaban aquí. Pero bueno, ahora mismo... Estos son enemigos débiles. Aunque arriesguemos un poquito, no deberíamos tener mucho peligro. No obstante, nos vamos a llenar la vida. Vale, este está aquí. A ver, un segundo. Voy a probar una cosa. Quería ver si le doy una patada, pero no me sale. Nada, pues va. Pues venga. Hasta luego. Vale, muerto. Vale, vamos a explorar primero esta parte de aquí. Vale, aquí veo un perro escondido. Un ascua. Vale, genial. A ver, por cierto... De momento... Hemos conseguido pocos objetillos, pero bueno... El ascua... Otorga potencia de la llama. Incrementa los pese hasta la muerte. Las bombas estas que conseguimos el otro día. Un hueso de regreso para volver al santuario. Destierra el espectro visitante o regresa a tu mundo. Unas almas. Señal oscura. Pierdes almas y regresas a la hoguera. Senda de vía blanca. Restablece el enlace con otros mundos. Vale, unos... Unos fragmentos de titanita. Y escama de titanita. Nuestra espada. Y una espada recta rota. Campana sagrada de clérigo. Vale, esto es para hacer... Milagros. Y por cierto, me voy a equipar... Yo creo que me voy a equipar las bombas aquí. Y de momento te diría... Que como la estamina... O sea, el maná... El maná de las magias... Milagros y demás... No lo... No lo necesitamos. Porque ahora mismo no tenemos en qué utilizarlo. Lo voy a quitar. Y nada, pues continuamos. Antes de entrar aquí... Por este lado... Ah, vale. Es que creo que hay que ir por... Primero por este otro lado de las escaleras. Vamos a ver... Por aquí no hay nada. Por aquí... Por aquí hay más tumbas. Vale, aquí un objeto. Ahí va. Cuidado. Ahí va. No te caigas. No empecemos a caernos. Vale, bueno. Me he caído aquí... Pero afortunadamente... Caíamos aquí en... O sea, vamos. No era un precipicio. Escudo este o este. Vale. Vale, ahí al fondo... Hay un enemigo que ya es bastante poderoso. Es difícil de... De derrotarlo en este inicio del juego. Pero... Vamos a ir a por él. Lo que pasa es que antes... Vamos a terminar de explorar esta otra zona. Por este otro lado de aquí. Otro hueso de regreso. Y por aquí nada más. Vale, pues entonces... Nos queda entrar en el santuario enlace fuego. Que es la edificación esta que vimos el capítulo pasado desde... Desde el cementerio de ceniza. Y antes de entrar, como digo... Pues... Vamos a intentar matar a... A aquel enemigo. Por otro lado. Por otro lado. Hostia. Joder Bueno, aquí Lo he dicho, lo mismo encontramos en nuestra primera muerte Joder, es que es muy rápido, tío Cuidado atrás Cuidado, se ha protegido No, es que no le doy, tío Me mato Bueno, aquí venimos a por el enemigo este A ver si somos capaces Venga, ahí, bien Cuidado No No, mierda, muévete Venga, ahí Atrás No 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 Vamos Venga, venga, venga Sí, señor Venga Qué duro, tío Uchigatana, todo el maestro para decirte el antemaestro Qué duro Qué duro, macho Venga, muerto Le pillo dos veces por la espalda Lo cual Lo cual Lo cual Está muy bien Porque Le he quitado Bastante vida O sea, dentro de la poca vida La poca vida que le quitaba a estas alturas Con el poco nivel que traemos Bueno, aquí ya entraremos más adelante De momento no se puede Ahora lo que vamos a hacer es Entrar Aquí en En el santuario de enlace fuego Que por cierto nos ha dado una Uchigatana a este enemigo Destreza 16 Esta arma si vas a destreza está muy muy bien Para el principio del juego Y nada, pues aquí entramos En el santuario de enlace Esta es la base Aquí ya tenemos a varios personajes Vamos a hablar con este caballero que está aquí sentado Ah, otra persona Recibido del sueño de la muerte Bueno, tú no estás solo Nos, deslizados, somos sincronizados No podemos morir No podemos morir Me da una conciencia Y nos hagan a buscar a los lords de Cinder Y los retornar a sus tronos Pero estamos hablando de verdad Legendas Con el metal para limpiar el fuego De rombarse ¿No crees que? Qué malo, japonés Preguntando a nosotros A buscar a los lords de Cinder Y a les revertir A la verdadera legendas Vale, pues nada. Está aquí un poco alicaído. Vamos a hablar con esta señorita que está aquí. Gracias. Gracias. Vale, pues no nos cuenta nada más de momento. Bueno, pues esta es la Guardiana de Fuego que nos va a ayudar en nuestra misión, en la que podremos subir de nivel. Y ya nos han dicho realmente cuál es la misión que tenemos en este Dark Souls 3, que es traer a los Caballeros de la Ceniza. Aquí a sus tronos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aquí están los tronos de los Caballeros. Santo Aldrich de la Oscuridad. Luz del Exiliado. Este está aquí. Vamos a hablar con él. All the heart unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substanciation be thy want, set thine eyes upon my child cause. This sad cadaver, no need to be coy, have a closer look. Know'st thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. I may be but small, but I will die a colossus. Do not be a way over long. No dice que es un señor de la ceniza. A pesar de su enclenque cuerpo. Y bueno, pues, un poco lo que ya nos ha dicho la Guardia de Fuego. Que tenemos que traer a los caballeros... A los señores aquí, a sus tronos. Caballero sagrado de Lotric, última esperanza de su linaje. Vigilantes del abismo. Jor, el gigante de la capital profanada. Como veis, este trono es más grande. Porque si le llaman Jor, el gigante, pues por algo será. Vale, pues esos son los caballeros que tenemos que traer. De vuelta al santuario del enlace. Vamos a seguir hablando con los personajes que tenemos aquí. ¿Qué? Un placer para hacer tu encuentro, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is I want, no? Vale, pues esta es una mercader a la que le podremos comprar y vender objetos. Luego ya echaremos un vistazo a lo que tiene. Tiene un poquito de todo. Tiene armas, tiene consumibles, tiene hechizos, milagros. Anda, mira, a la armadura de malla y yermo de malla. Esta equipación la llevamos en el primer Tarsouls. Pues nada. Podemos comprar, vender también, lo cual está bastante bien. Vamos a hablar más a ver qué nos cuenta. ¿Vale, me un braw ash? With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to soth on death? Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers? Vale, pues ya nos hemos agotado toda la conversación. O sea que si le traemos ceniz, ampliará su catálogo de objetos. Y nos ha dicho que con la saponita podremos tener muchísimas almas. Tenemos que ver qué es lo de la saponita. Vale, aquí en el santuario de enlace van a ir viniendo los NPCs que vayamos encontrando a lo largo de nuestra aventura. Se irán situando en distintos sitios de aquí del santuario de enlace. Y aquí está André el Herrero, que nos va a ayudar a mejorar las almas. Vamos a hablar con él. Bueno, un nuevo amigo, lo veo. Soy André. Yo sirvo en este trío. Como un hermoso hermoso hermoso, que se crea armas. Vale, vamos a hablar con él, a ver qué más nos cuenta. ¡Suscríbete al canal! Simple reinforcement is one And infusion the other Reinforcement is straightforward It strengthens a weapon Without altering its property Infusion is a more advanced form of smithing That infuses an element Reinforcement requires titanite And infusion requires gems Bring the stones And I'll do the smithing It's my purpose after all In battle Your weapons are your only friends Forge them well And they won't let you down Ah, another matter Infusing weapons with gems Requires a special kind of coal My humble coals won't be any use Infusing more unusual gems I know It's an awful shame But it's all I have Oh, please don't give me that look Believe it or not I'm quite thin-skinned Oh, by the way If you find any Estus shards Bring them here They can be used to reinforce Either of your Estus flasks Without those flasks You want for life or focus And they'll always stay with you Why not treat them well? ¿Eh? Magia, ni milagro, ni nada similar. Vamos a ponerlo todo en estos de vida. Y yo no sé si reforzar el arma este. ¿Qué necesitamos para reforzar? Ah, dos fragmentos de titanita y tenemos uno. Y no tenemos nada, vale, digo, joder, lo mismo, podemos subir un nivelito ya el arma. No quiero ver mi trabajo, escuadrón. Jejeje. Vale, pues vamos a... Vamos a colocar la espada en espiral. Vale, pues ya tenemos hoguera aquí. Vale, desde aquí podemos aprender conjuros que ahora no tenemos. Quemar fragmentos de hueso de ceniza, que tampoco tenemos. Y viajar. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es subir de nivel, ¿no? Ya lo he hecho. Vale, pues vamos a subir de nivel. Vale, pues a ver, vamos a empezar subiendo algo de vigor. Espérate un segundito, mejor algo de resistencia. Algo de vitalidad. Voy a subir un punto a la fe también. Aprendizaje no sé si subirlo ya o más adelante. Creo que más adelante cuando nos haga falta. Resistencia. Vitalidad. A ver el vigor. Nos sube el peso del equipo. Bueno, pues yo creo que vamos a subir esto de momento. Luego no sé si voy a ir a fuerza o a destreza. Con lo cual, de momento, no voy a subir ninguna de las dos. Y venga, vamos a subir esto. Confirmamos. Vale, y otra cosa que vamos a hacer antes de acabar el capítulo, porque lo vamos a ir dejando ya por aquí. Va a ser comprar flechas, porque las vamos a necesitar. Entonces, pues vamos a comprar 106, que son las que podemos comprar. No tenemos más almas. Así que, pues compramos las flechas. Y nada, pues hoy vamos a dejar el capítulo por aquí. Hemos llegado al santuario del enlace de fuego. Hemos hablado con los personajes que tenemos aquí. Muy importante, tanto el herrero André como la guardiana de fuego. Nos hemos enfrentado al enemigo este que había aquí justo al lado del santuario. Bastante duro ahora para el principio, pero al final, bueno, hemos conseguido derrotarlo. Y nada, pues lo dicho, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Dejadme un like en tal caso, un dislike si no os gustó. Cualquier cuestión me comentáis. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.